Victoria de Tronío hoy del Granada Club de Fútbol. Visitaba al Nuevo Los Cármenes una de las plantillas más compensadas de Europa, como es la de Sevilla. Además, se volvía de dos semanas sin competir, con varios jugadores viajando por el mundo con sus selecciones nacionales y como guinda del pastel, estamos a las puertas de otra jornada europea histórica, con la visita el próximo jueves a uno de los templos de fútbol continental, como es el Philips Stadium. Arrancó el conjunto rojiblanco hoy, como casi siempre, con una gran intensidad que complicó muy mucho la salida de pelota y que le hizo crear un par de ocasiones muy claras justo antes de que el partido se trabase, principalmente debido al gran trabajo táctico de los dos equipos, que están dirigidos por dos muy buenos entrenadores que conocen a la perfección tanto a sus equipos como a los adversarios. El técnico local Diego Martínez nos sorprendió, situando muy acertadamente a Kennedy por la derecha y a puertas por la izquierda, para vigilar las subidas de un Jesús Navas que, pese a todo, generó con sus milimétricos envíos laterales las acciones más peligrosas de los visitantes en la primera mitad. La expulsión de Jordán, justo antes del descanso, cambió ligeramente el escenario y ya en la segunda mitad, con la magnífica gestión de minutos del míster Nazarí y la entrada de los dos talentosos venezolanos del Granada, Machís y Herrera, nos terminamos de llevar el gato al agua en un partido que, como he dicho, fue muy táctico y que, como casi todos los partidos en este fútbol de presión, de intensidad y de transiciones, se decidió por detalles.